de hoy virgin galactic podemos decir que tiene mucho pero mucho que estamos esperando que nos pueda dar ok ahora el día de ayer nos dio un aperitivo virgin galactic porque fue esto vamos a estar hablando sobre qué fue lo que ya nos dijo virgin galactic porque ya nos dio posiblemente dos fechas eso es muy importante ahora quiero o no no es por nada aquí está mi bolita está apagada pero no es por nada pero yo les había dicho yo miraba este vuelo comercial a finales de junio y no es por nada pero quiero o no mis col los hice para julio estoy como que todo se está alineando pero lo que les quiero decir es que ya tenemos dos fechas importantes vamos a estar hablando que lo que publicó lo que fue virgin galactic y también vamos a estar hablando sobre lo que estamos esperando de estas earnings con entonces antes de darle me gusta compartan el vídeo ayudan increíblemente y vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno entonces lo primero es cuál fue ese aperitivo cuál fue esa entrada que nos dio virgin galactic que son muy buenas noticias y lo primero tenemos que ver qué fue esto que virgin galactic announced crew for return to space in late march ok qué es lo que anunciaron anunciaron ya lo que es el grupo de personas que van a subir en el espacio en su vuelo de prueba podemos decir que este va a ser el último vuelo de prueba el que completa completamente un vuelo normal ok pero si van a utilizar quiera o no personal personal de mismo virgin galactic y esto es alistarse ya para el vuelo comercial ya el que podemos decir ya tenemos clientitos ya tenemos personas que pagan billetito y es muy podemos decir un gran porcentaje que van a ser los italianos ok pero lo que sí es que este vuelo va a ser otro vuelo de prueba una vez más pero ya va a ser un vuelo podemos decir ya para detallar los detalles para componer detalles entonces aquí vamos a ver quiénes son los que van a volar aquí estamos viendo beth moose ok astronauta número 2 luego mes astronauta 005 jamila gilbert astronauta 007 y christopher huge que es astronauta 006 ok aquí nos estamos dando cuenta entonces aquí nos están anunciando ahora qué fecha nos están dando nos están dando lo que es late may ok late may yo puedo vamos decir mayo a finales de mayo podamos estar viendo tal vez un vuelo puede ser tipo mayo 27 28 que cae sábado y domingo ok o puede ser un 31 de mayo puede ser un miércoles entonces muy importante ok vamos a estar viendo ahora aquí vamos a ir a entrar un poquito más que lo que espero en los earnings cosas y ahorita les voy a hablar ahorita les voy a hablar sobre lo que yo espero en estas earnings cosas pero aquí podemos ver entonces ya tenemos podemos decir que vamos a ver dos vuelos el último que sería de prueba que estamos hablando en lo que es mayo mayo a finales de mayo ok que es el crew este es el crew que van a volar ok este es lo que es el mission milestone ok aquí vamos a ver las etapas de la misión ok y eso es un poquito sobre ellos si lo quieren leer sería aquí pueden leer un poco sobre la historia de los que van a estar volando y estos son los pilotos ok estos son los pilotos lo que podemos decir los dos los dos parejas de pilotos al que maneja el if ok y el que maneja unity ok esto estamos viendo los pilotos entonces aquí me encanta ver grandes experiencias que podemos ver todas todas las horas de vuelo la experiencia que tiene el crew que esto creo que es muy importante para dar de una otra manera un sentimiento de tranquilidad a lo que son los tripulantes ver a las personas que van a estar pagando este dinero para estos vuelos entonces que es lo que tenemos que ver con esta publicidad que nos dieron antes del primero que vamos a ver un vuelo ahorita en mayo late may y el vuelo first commercial flight va a ser a finales de june ok si miramos el calendario finales de june estamos hablando que posiblemente pueda ser un finales de 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 june podamos estar hablando entre el 24 y el 25 a ver o junio estamos hablando aquí cuando termina si el 24 y 25 de junio es un sábado y domingo puede hacer esa fecha o puede ser un viernes 30 de junio aquí estamos viendo diferentes posiblemente fechas ok entonces ahora ya que vimos este anuncio este aperitivo que Virgin Galactic nos dio que es lo que nos quiere dar entender ok primero es que yo en los earnings no espero mayor cosa ok es lo que tenemos que entender primero no espero mayor cosa en ingresos porque de una otra manera podemos decir que la empresa pues no tiene ingresos que es lo que estamos esperando los vuelos comerciales y ahorita los vamos a ver ok estas cosas segunda no espero un cambio en cual digan que no van a volar que estas son buenas noticias porque porque aquí ya nos están dando ya podemos decir ya podemos decir ya dos fechas posibles de vuelos entonces yo creo que ya no hay vuelta atrás a los vuelos comerciales que van a pasar van a pasar por lo que ellos nos están indicando que siempre analicen estudian recuérdense que con dinero como un bebé siempre nunca compren o vendan una acción porque lo vean en un video solamente entretenimiento ahora habiendo dicho eso por medio sacando eso por medio ahora que es lo que posiblemente puedan venir de buenas noticias de Virgin Galactic bueno lo primero es que ya nos dieron un aperitivo de dos fechas posibles ahora que es lo que podemos recibir unas fechas concretas es muy posible que ya nos den unas fechas concretas ahora quiera o no amigos y amigas si dicen que van a volar a finales de mayo bueno ya estamos en mayo y así como vuela el tiempo yo creo que es posible que veamos fechas concretas si miramos fechas concretas al mercado le puede gustar ok esto es así eso es así ya saber fechas concretas puede ser que el mercado le comienza a gustar entonces primero podemos encontrar fechas concretas segundo podemos ver algo sobre algunas nuevas reservaciones recordémonos que estuvo en una expo lo que fue el mes pasado puede hacer que en esa exposición pudo obtener nuevas reservaciones entonces puede haber un cambio de reservaciones que puede ser positivo que vamos a estar esperando verdad y también nos pueden revelar de una posible lista en cual ya veamos un segundo vuelo comercial quienes posiblemente puedan volar ahora recordémonos de algo ok ya si junio comienza lo que es ya podemos decir sus vuelos comerciales con los italianos que sería en junio bueno posiblemente nos digan ya un posible listado para julio porque según la empresa van a estar volando cada mes ok cada mes mientras se ajustan mientras se ajustan y van a tratar de empujar a estos vuelos que sean dos veces al mes entonces posiblemente que veamos algo sobre julio entonces muy importante porque estamos hablando de un lapso que nos tienen la información de un lapso de casi tres meses posiblemente podamos recibir algo de información de esos tres meses siquiera o no no son muy malas noticias creo que vamos a estar a la expectativa como siempre les recuerdo que vamos a estar nuestro club VIP escuchando lo que es esta earnings call entonces ahí estén ahí presentes por si ya están en el club VIP si no están pues únanse ahí les voy a poner el link ahí puesto en el pin o en el como en lo que es ahí en la descripción del video verdad aquí como siempre les traigo informados denle me gusta compártanlo habiendo dicho eso recuerden que no es posible que todo lo pueden hacer si se proponen y nos estamos viendo en la próxima que se me cuida